Buenas noches, si estuviéramos en un mes de septiembre no sería para nada raro que tuviéramos tres huracanes simultáneamente, pero por primera vez en la historia tenemos activo después de un mes de septiembre, octubre, en adelante, tres sistemas tropicales con categoría de huracán. En el Atlántico a Kirk y a Leslie y desde horas de la tarde de hoy al huracán Milton formado precisamente en el Golfo de México. El noveno de esta temporada ciclónica y el quinto formado en muy pocos días, apenas desde el 25 de septiembre se han formado cinco ciclones tropicales que han alcanzado la categoría de huracán. Es un sistema que se formó durante la mañana de hoy como huracán con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y aunque ha tenido muy poco movimiento sobre esta porción del Golfo de México, desde que se formó se han mostrado indicios de que va a tener un desarrollo bastante rápido. Va a sufrir una intensificación rápida, ya tiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. La presión ha descendido algo durante el día de hoy, tenía a las 8 de la noche 981 hectopascal y en estos momentos hay varios aviones de reconocimiento pues vigilando este sistema que pudiera quizás en las próximas 24, 36 horas llegar a ser un huracán intenso, es decir, categoría 3 o superior en la escala Saffir-Sinson. Va a estar con poco movimiento durante las próximas 24 horas en esta porción del Golfo de México. Eso lo muestran los modelos de pronósticos que mantienen pues una concordancia bastante grande con qué va a ocurrir con este sistema. Un lento movimiento sobre esta porción del Golfo de México ganando rápidamente en intensidad y ya para las próximas 36 a 48 horas comenzarse a mover hacia el nordeste como un huracán de gran intensidad, categoría 3 o incluso 4 en la escala Saffir-Sinson y estará transitando sobre aguas de la parte más hacia el este del Golfo de México precisamente hacia la costa oeste de la península de la Florida. Por supuesto es un sistema que va a ser intenso y por su futura trayectoria acercándose relativamente al territorio cubano se mantiene la estrecha vigilancia y cualquier efecto que pudiera tener sobre nuestro país pues se va a informar oportunamente en todos los espacios informativos tanto de la televisión como a través de los perfiles oficiales del Instituto de Meteorología y de las distintas instituciones. Mientras tanto pues el tiempo de nuestro país continúa siendo favorable para la lluvia. En la zona occidental hemos tenido chubascos y tormentas eléctricas durante horas de la tarde de hoy nada que ver con la circulación de este sistema y que bueno como pueden ver prácticamente en el resto del territorio nacional las lluvias han sido mucho más aisladas. Las condiciones van a continuar siendo favorables para la lluvia sobre todo en zonas de la costa norte de gran parte del país. En el caso de la parte occidental tendremos desde el amanecer predominio nublado la posibilidad de algún chubasco aislado en Islas de la Juventud también en la provincia de Pinar del Río en el resto del territorio hacia la mitad oriental predominio de sol y algunas nubes durante horas de la mañana. Hacia la tarde se anulará sobre todo en zonas de la costa norte del occidente el centro del país y parte de la región oriental las provincias hasta Alguín donde tendremos algunos chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde estos van a resultar más aislados en zonas del interior de la parte oriental y también hacia la costa sur del resto del territorio. Poco cambio en cuanto a las temperaturas para esta jornada de lunes los valores mínimos en la madrugada entre los 22, 24, 25 grados en algunos puntos costeros sobre todo hacia la parte oriental y las máximas durante la tarde por encima de los 32, 34 llegando hasta 35 grados en localidades del oriente cubano con algún valor que puede ser puntualmente superior. El viento va a continuar siendo variable débil durante la mañana ya desde el final de la mañana en zonas del occidente tendrán rumbos entre el sur y el suroeste velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora con algunas rachas superiores. Poco cambio en cuanto a las condiciones del mar tendremos en el caso del centro oriente del país mar tranquila, poco oleaje para la costa norte de la región oriental del país y en el caso del occidente poco oleaje en la costa norte y llegará poco oleaje desde horas de la tarde la costa sur del extremo occidental del país y el sur del municipio especial Isla de la Juventud. Con el tránsito de Milton durante los próximos días podemos tener pues la posibilidad de chubascos sobre todo hacia la parte occidental del país habitualmente pues el flujo húmedo por delante de estos sistemas favorece las precipitaciones en zonas del occidente para martes y miércoles disminuyendo y a partir del jueves donde también tenemos alguna probabilidad de lluvias en el centro y en la parte oriental del país poco cambio en cuanto a las temperaturas aunque hacia el transcurso con el transcurso de la semana podemos tener un descenso ligero en cuanto a los valores de temperatura máxima. Así que tenemos a Milton en el Golfo de México un sistema que se mantiene bajo vigilancia ya que va a ganar rápidamente en intensidad y puede en las próximas 24 a 36 horas convertirse en un huracán de gran intensidad y estará transitando pues por el Golfo de México hacia el nordeste con destino a la península de la Florida donde debe pues tocar tierra ya el próximo miércoles. Por eso pues manténgase informado a través de los distintos espacios informativos y también los perfiles oficiales de las redes que son las redes sociales del Instituto de Meteorología y de las demás instituciones. Mientras tanto pase usted una feliz noche.